Los colaboradores de Sálvame se despiden de Carlota Corredera con mensajes cargados de emoción y cariño. Carmen Alcaide, Raúl Prieto, Jesús Vázquez. Han sido los primeros en hacerle llegar sus mejores deseos a Carlota Corredera. Nerviosa, emocionada y ansiosa porque llegue esta tarde, así confiesa sentirse Carlota Corredera antes de ponerse al frente del que será su último Sálvame después de 13 intensos años. La presentadora dice adiós al que ha sido el programa de su vida para hacer frente a nuevas aventuras profesionales, un adiós agridulce en el que deja numerosos compañeros que ya son amigos, y han aprovechado la ocasión para enviarle sus mejores deseos. Una de las primeras personas en mostrar su cariño a Carlota Corredera ha sido Carmen Alcaide. Aunque la periodista ha sido una de las últimas en llegar al cortijo, ha hecho muy buenas migas con la gallega. Carmen Alcaide. Eres una mujer generosa, divertida y rápida de la que he aprendido mucho. Ojalá nuestros caminos vuelvan a cruzarse, ojalá el futuro nos depare muchos más bailes, escribía. Raúl Prieto. Aunque ya no forma parte del universo Sálvame, Raúl Prieto también ha querido desearle lo mejor a su amiga y compañera. El director de Viva la Vida elegía una imagen de su pasado juntos con un breve suerte amor. Anabel Pantoja. Anabel Pantoja también se ha sumado a este aluvión de cariño. La sobrina de Isabel Pantoja se encuentra en Sevilla junto a su padre pero ha querido estar al lado de Carlota en este día tan especial, miles de minutos horas y tardes. Siempre sonriendo, aprendiendo y muy agradecida. El adiós de Carlota corredera ha pillado a María Patiño de vacaciones en Fuerteventura pero le enviaba un mensaje cargado de fuerza y esperanza. RENACER. Hoy con mi compañera Carlota en un hasta pronto en Sálvame. Un texto desde la distancia que la protagonista agradecía públicamente, te quiero mi pati. Posteriormente, eso sí, la colaboradora no ha faltado a su cita, y también ha hablado en directo en Sálvame. Carlota corredera y Terelu Campos. 519. Mediaset. Terelu Campos hace llorar a Carlota. Terelu Campos ha preferido despedir a Carlota en directo. La presentadora se animaba a cantar, y hacía entrega de un bonito retrato a su compañera y amiga, un gesto que hacía llorar a la protagonista de la tarde. Gema López. 619. Telecinco. Gema López. Otra de las colaboradoras que ha mostrado todo su cariño a Carlota en directo ha sido Gema López. Al igual que Terelu, se ha animado a cantar ni una sola palabra, de Paulina Rubio, y le ha regalado una pulsera con un símbolo muy importante para ella. José Antonio León. 719. Telecinco. José Antonio León. Por su parte, José Antonio León ha querido recordar algunos de los momentos que vivieron juntos en el pasado, como el primer día que trabajó con Carlota, y el casting que tuvo que pasar con ella y David Valls de Peras. Jorge Javier Vázquez. 819. Telecinco. Jorge Javier Vázquez. Una de las grandes sorpresas de la tarde ha sido la intervención de Jorge Javier Vázquez por teléfono. El presentador ha querido dejar claro el cariño que le tiene a Carlota con un mensaje de lo más sincero. No puedo entender que esto sea una despedida, tampoco quiero que esto huela a entierro. Somos titiriteros y a veces hay que coger la lona e irse a otro sitio porque somos personas que nos gusta hacer cosas nuevas, seguir aprendiendo y seguir entreteniendo. Te quiero mucho, Carlota, ha asegurado. Adiós a Alberto Díaz. 919. Telecinco. Adiós a Alberto Díaz. Carlota no es la única que se ha despedido de Sálvame Hoy. Para Alberto Díaz también ha sido su último día y, a él, Terelu Campos y Adela González le han querido mostrar todo su cariño en directo. Alonso Caparros. 1019. Telecinco. Alonso Caparros. Por su parte, Alonso Caparros, que ha cantado Melancolía de Camilo Sesto, le ha regalado a Carlota una pluma de tinta. Quiero que escribas todos y cada uno de los segundos que estás viviendo ahora para que no se te escapen, y para que te des cuentas que son muy bonitos. Chelo García Cortés. Chelo. Chelo García Cortés. 1119. Telecinco. Chelo García Cortés. Al ritmo de Zetangana, Chelo García Cortés también se ha despedido de Carlota Corredero en directo. La colaboradora le ha regalado un objeto que incluso se llevó a supervivientes. El homenaje de la redacción. 1219. Telecinco. El homenaje de la redacción. La redacción de Sálvame también ha querido sumarse al homenaje a Carlota Corredera y David Baix de Peras. El programa ha conectado en directo con sus compañeros, que les han mandado todo su cariño. Belén Esteban. 1319. Telecinco. Belén Esteban. Belén Esteban se ha convertido en la última colaboradora de Sálvame en actuar en directo. La de Paracuellos ha cantado No puedo vivir sin ti, y ha dedicado un precioso mensaje a sus tres compañeros. Siempre os voy a llevar en mi corazón. Y solamente os puedo dar las gracias por lo bien que me habéis tratado. Os quiero muchísimo. Todo lo que sé se lo debo a esta productora, a la fábrica de Sálvame.